Para lograr la clasificación, Nacional venció a Libertad de Paraguay en la fase 3 del certamen gracias a la goleada que sellaron jugando en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El resultado final fue 4-1 y eso fue suficiente para revertir la derrota que sufrieron en Asunción en el duelo de Ida y darle un giro completo a la serie. Tras derrotar a Libertad, el cuadro verdolaga se aseguró su lugar en el Grupo F de la Conmebol Libertadores 2021. Con los grupos ya sorteados, el cuadro de Guimaraes sabía de antemano que sus siguientes rivales en la escena continental serán Universidad Católica, Chile, Nacional, Uruguay y Argentinos Juniors. Argentina, luego de la victoria, verdolaga en casa, todo el plantel del equipo verde de Medellín festejó con locura total la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2021 en la intimidad de su vestuario. Por supuesto, el eprego en verde no podía hacer falta en la celebración. Y comandados por Jefferson Duque, Andrés El Rifle Andrade, Harlan Barrera y Aldair Quintana, el resto del plantel se unió a una sola voz y con camisetas en sus manos comenzaron a corear una de las canciones más tradiciones con una dedicatoria especial a la hinchada, verdolaga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.